Bueno, en mi caso yo leí mucho cuando era pequeña y entonces yo descubrí mucho en mi imaginación que podía crear muchas cosas y es una época cuando crees que todo es posible. Yo no era una niña genio ni la mejor de la clase, yo era una niña lectora y entusiasta y además me di cuenta que a mí me encantaba escribir, me convertí en escritora pedido, mis compañeras y compañeros me pedían, tengo un nuevo hermanito, tengo una gatita que ha parido, siete gatitos, escríbeme un cuento sobre esto y yo les escribía y les regalaba el día siguiente y así fue lo que yo comencé a escribir. Bueno, yo estoy ya en literatura casi 40 años, cuando yo comencé ya a publicar mis libros yo era una de las mujeres y la otra era Teresita Crespo, éramos las dos y los demás eran hombres, generalmente tenían cosas extrañas, decían por ejemplo, refiriéndose a mi obra, decían bueno, para ser mujer escribe bien. Hace 40 años se podía decir eso, ahora yo creo que nadie diría una cosa así. A mí me gusta mucho la idea de las revistas infantiles, a mí se me ocurrió hacer la revista infantil a Cometa porque me pareció que era importante tener una revista gratuita que circulaba con el periódico Hoy y yo fui la creadora, la editora, la directora durante 11 años y después me retiré porque quise dedicarme más a mis libros. Mis libros todos tienen ese fondo de aventura, me encanta la aventura. Los libros de Emilio Salgari, por ejemplo, es un escritor italiano que escribía con muchas aventuras y Julio Verne, leí mucho. Yo leí muchísimos cómics, a mí mi abuelito me traía cómics de Gasparín, de Periquita, de la pequeña Lulú, de Tarzán, a mí me fascinaba, yo leía cómics y leía libros a mí, a mí la UNICEF y el Ministerio de Educación me pidieron escribir tres volúmenes de cuentos sobre valores para los niños ecuatorianos. Pues yo hice por mi cuenta 14 lugares de investigación, a mí me encanta investigar y empezar a buscar los valores de nuestra etnicidad y por eso es lo que yo empiezo a escribir el etnohistoria narrativa, como por ejemplo Caminantes del Sol, que es la historia en 1482 cuando vienen los zaraguro enviados como para poblar la parte que ahora ellos están y bueno, los de la selva, entonces yo me voy a todas esas raíces étnicas para ser un puente entre todos los demás ecuatorianos. Hay que ir a las raíces, las raíces están en nuestra etnicidad. Es igual que también cuando hice las investigaciones de los hijos de la guacamaya, que también fui a vivir con las yachax en las diferentes aldeas, las yachax son las mujeres medicinales. Ahí, por ejemplo, no es que Verde fue mi selva son leyendas recontadas, sino que yo escribo cuentos sobre las etnias de la Amazonía basada en sus costumbres y en sus leyendas también. Sí me interesan los temas sociales y yo escribo con mucho respeto, con mucha delicadeza. Yo he trabajado muy duro, he investigado, he trabajado y he visto cómo ese trabajo se ha convertido en libros y ha sido aceptado. Entonces, para mí eso es maravilloso. Yo voy a un colegio y los niños me dicen, Edna, ¿por qué no escribes un libro de terror? Y tú sabes que cuando los niños me piden algo, yo soy capaz de todo para comprocer. Y todos empezaron, sí, sí, escribí un libro de terror. Bueno, yo soy miedosísima, te cuento. O sea, yo no puedo ver películas de terror, porque después no puedo dormir tres noches. Me siento escribir el libro de terror y me salió como, ¿viste tú? Un Drácula que se desmaya al ver sangre. Ya no es culpa, verás. El humor es una válvula de escándalo. Y tengo un libro, pues, donde sale él, que se llama Miki Risotto y el perro Chihuahua. Y está, ahí sale este. Por algo, cuando escribo mis libros, me nace hacerlo. Entonces, yo nunca me siento, a ver, tengo que escribir. Me viene. Me propusieron de Colombia también. Quisiéramos que escribas un libro biográfico de Simón Bolívar, una novela. Dije, bueno, déjeme en pensar. Mi tatarabuelo llega con Bolívar, por eso el libro está dedicado a él. Venezuela. Tengo sangre venezolana. O sea, hecha en Colombia, ecuatoriana, tatarabuelo venezolano, madrina panameña. Soy o no soy gran colombiana. Entonces, ahí dije, no, ya, tengo que escribir un libro sobre Bolívar. Entonces, eso me encanta a mí de las investigaciones, porque no es que yo conozco, no es que yo soy una historiadora, si me entiendes, sino que a mí se me ocurre una idea y entonces investigo. Nadie piensa en los niños de la guerra. Nadie piensa solamente en los adultos. Pero, ¿qué pasa con los niños de la guerra? Yo cuento algo que a mí me llega, ¿no? Los animales en peligro de extensión. Pero yo nunca sé cómo va a comenzar un libro mío. Y yo siento que son como pequeños ríos que van naciendo en mi mente y se van uniendo al tema principal. Y yo misma después digo, pero mira, qué lindo que quedó, qué bien. Sí, claro, tenía que suceder así. Entonces, una cosa muy, muy, muy linda, muy bella. Por eso yo amo escribir. Somos de una época que hemos venido juntos luchando por promover la lectura. Los niños no pueden ser lectores si no tienen libros. Es así de simple. A un niño que no se le da un libro, que no se le da... La lectura es un hábito. Puedes decir que los niños, qué horror que los niños no son lectores. Pero si no les das los libros, ellos no van a ser lectores.